Música Leemos la palabra del Señor en esta noche en el primer libro de Reyes En el capítulo 18 leemos en el versículo 20 en adelante Dios bendiga a su pueblo en esta noche Dios bendiga a su pueblo en esta noche Dice la Biblia entonces Jacob convocó a todos los hijos de Israel Y reunió a los profetas en el monte Carmelo Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo Hasta cuando claudicaréis vosotros entre dos pensamientos Si Jehová es Dios seguidle y si Baal id en pos de él Y el pueblo no respondió palabra Y Elías volvió a decir al pueblo Solo yo he quedado profeta de Jehová Más de los profetas de Baal hay 450 hombres Dénsenos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos Y pónganlo sobre la leña Pero no pongan fuego debajo Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña Y ningún fuego pondré debajo Invocar luego vosotros el nombre de vuestros dioses Y yo invocaré el nombre de Jehová Y el Dios que respondiera por medio de fuego Ese sea Dios Diga conmigo El Dios que respondiera por medio de fuego Ese sea Dios Y todo el pueblo respondió diciendo Bien dicho Padre gracias por tu palabra Ella es buena Ella es eficaz Ella trae un mensaje para nosotros Ella trae una instrucción en esta noche Bendigo tu pueblo Declarando sus corazones Ese terreno fértil Para que esta buena semilla De fruto abundante Gracias Señor por los que vinieron en esta noche Por los que no llevan No traen ningún apuro Por los que llevarán tu bendición Por los que reciben tu bendición Por estar aquí Gracias Señor En el nombre de Jesús Todos declaramos que la palabra es buena Y que la recibiremos en nuestra vida Gracias Señor Tome su asiento Lo que ocurría era serio Era difícil Había una circunstancia Muy fuerte y extrema Dice Que Dios Estaba utilizando al profeta El pueblo había pecado Se había alejado de Dios La palabra dice que El profeta dijo Que hasta cuando Ellos iban a Claudicar en dos pensamientos ¿Verdad? Porque Hasta cuando Claudicaréis vosotros Dice el texto Entre dos pensamientos Si Jehová es Dios Seguidle Y si Baal Id en pos de él Y el pueblo no respondió palabra Porque el profeta Estaba confrontándolos Con la situación Que vivían Amén Esto significa Que ellos se habían alejado De Dios Diga conmigo El pueblo de Dios Se había alejado De Dios Vivían lejos De la voluntad De Dios De los principios De Dios De lo establecido Por Dios Y eso traía Consecuencias Y Dios Siempre estaba buscando Que su pueblo Se arrepintiera Y Dios Siempre está buscando Que su pueblo Se arrepienta Y Dios está buscando Que los hombres Se arrepientan Los hombres Que le han conocido Amén Los hombres Que le hemos servido Dios está buscando Siempre enviarnos Una palabra Enviarnos un profeta Enviarnos una instrucción Para que Nosotros veamos Como está nuestra vida Y esto ocurrió En los versículos Que hemos leído Ocurrió Para confrontar Al pueblo Para sacar Al pueblo De su condición Dios envía a Elías Hablarle Y Habían algunas cosas Que hacer Para que se Restaurara Dios respondiera Habían crisis Había situación Difícil En esta época Así es que El hombre de Dios Llega Y Y le presenta Al pueblo La condición Por eso ellos No hablan No dicen nada Porque si había Una condición Y aún Mire El Señor me mostraba Como Elías Dijo que Él solo había quedado Porque Él no veía La gente Seguir a Dios Él pudo pensar Eso Que lo expresó Y lo dijo Yo solo he quedado Dice Aquí en el versículo 22 Dice Y Elías Volvió a decir Al pueblo Solo yo He quedado Profeta De Jehová Más de los Profetas De Baal Hay 450 Hombres Y esto Nos muestra Que esto Era lo que El profeta Veía Del pueblo Que no había Voz de Dios A través de los Hombres Que no había Gente Que hiciera Lo correcto Entonces Él consideró Que él solo Quedaba Y que Los profetas Que habían En aquella época Eran los profetas De Baal Aquellos profetas Que el enemigo Era el que usaba Entonces Dios da una estrategia Pero antes de esto Yo encontré Que en la vida De Elías Hubo algunas Cualidades Que Que nosotros Podemos llamar Las características Antes que llegar A este momento Donde él se atreve A retar Al pueblo Y poner un desafío Delante de ellos Habían Algunas cualidades Por eso el enemigo Lo atacaba En sus emociones En sus sentimientos Por eso que Luego él se esconde En una cueva Pero habían Cualidades Él tenía identidad Diga conmigo Identidad La Biblia dice Que él se encuentra Con Abdias Por el camino Vamos a leer En el capítulo 18 A ver si La noche nos permite Y usted que Hablemos un poquito De esto Rápidamente De las características Que había En la vida De este profeta Que se atreve A llevar al pueblo Que se había Alejado de Dios Que se había Apartado de Dios Vamos a decirlo así Que no estaban Viviendo en un Avivamiento Que teniendo Un Dios tan grande El enemigo Le estaba haciendo Una fiesta Está aquí Entonces Este hombre Tenía unas características Por eso Dios Lo pudo usar Y yo quiero Llevar esto Como la introducción Rápidamente Dice en el capítulo 18 Pasado muchos días Vino palabra De Jehová Elías En el tercer año Diciendo Ve y muéstrate acá Y yo haré llover Sobre la faz De la tierra Recuerda que Este mismo profeta Había cerrado Los cielos Y no había lluvia Había una gran sequía Por el pecado Y la maldad Del hombre Fue pues Elía a mostrarse Acab Y el hambre Era grave En Samaria Y Acab Llamó a Abdias Su mayordomo Y Abdias Era de gran manera Temeroso De Jehová Porque cuando Jezabel Destruía A los profetas De Jehová Abdias Tomó a cien profetas Y los escondió De cincuenta En cincuenta En cuevas Y los sustentó Con pan Y agua Dijo pues Acab Abdias Ve por el país A todas las fuentes De aguas Y a todos los arroyos A ver si acaso Hallaremos hierba Con que conservemos La vida De los caballos Y a las mulas Para que no nos Quedemos sin bestias Y dividieron entre sí El país Para recorrerlo Acab Fue por un camino Y Abdias Fue separadamente Por otro Y yendo Abdias Por el camino Se encontró Con Elías Y cuando lo reconoció Porque lo reconoció Diga conmigo Reconoció Al profeta De Jehová Se postró Sobre su rostro Y dijo No eres tú Mi señor Elías Y él respondió Yo soy Aleluya Que respondió Elías Y eso Esa afirmación Que significa Para nosotros Que él No Tuvo Miedo Reconocer Quien era Recuerda que acá Estaba buscándolo También por todas Partes Ahora la Biblia Lo dice Que él estaba Siendo buscado Porque Se consideraba O era considerado Por acá Como aquel Que había causado La sequía El causante De la sequía El causante Del hambre Porque él No tenía miedo De declarar Lo que Dios decía Aleluya Entonces vino Un juicio A través De la boca De este profeta Y se cerraron Los cielos Y no había Lluvia Y el pueblo Estaba claudicando En dos pensamientos No seguían A Dios Firmemente Y era el pueblo De Dios Está aquí Entonces Lo primero Que yo vi En la vida De este hombre Es la identidad Dijo Yo soy Ve Y di a tu amo Aquí Está Elía Dele un aplauso Al Señor Dios Lo había Mandado Él no podía Tener miedo Dios Lo iba a usar Él tenía Un propósito Específico Usted y yo Tenemos un propósito Específico Tenemos que tener Clara nuestra Identidad Usted es el hijo De Dios Que Dios va a usar Usted es el enviado De Dios Usted es el profeta De Dios Usted es el que va A hablar De parte de Dios Y Abdias Estaba confundido Pensando Este hombre Me está metiendo En un problema Porque dice Pero él dijo En que he pecado Para que me Entregues a tu siervo En mano de acá Para que me mate Vive Jehová Tu Dios Que no ha habido Nación Ni reino Donde mi Señor No haya enviado A buscarte Y todos Han respondido No está aquí Y a reinos Y a naciones Él ha hecho Jurar Que no te han Hallado Eso significa Que si era buscado El profeta Elías Estaba siendo Buscado Perseguido Y aún Para acabar Con su vida Amén Y ahora Dice la Biblia En el verso 11 Y ahora tú dices Ve y di a tu amo Aquí está Elías Acontecerá Que luego Que yo me haya ido El Espíritu De Jehová Te llevará A donde Yo No sepa Y de aquí Dios me muestra La segunda característica Que vemos En la vida Del hombre Que Dios Va a usar Para restaurar A Israel Alguien dice Amén El Espíritu De Dios Estaba en él Abdias Sabía Que el Espíritu Estaba en él Dijo El Espíritu De Dios Te tomará Y te llevará A otro lugar Eso significa Que aquel hombre Criado Mandado Por acá Sabía Que el hombre De Dios Que el profeta De Dios Era dirigido Por el Espíritu Santo O sea Que el hombre Que Dios Va a usar Tiene que ser Dirigido Por el Espíritu Santo Le dije El miércoles Esto No dejemos A un lado El Espíritu Santo No lo Contristemos No vivamos Pensando Que nosotros Ya sabemos Todas las cosas Mire Aquí sin el Espíritu Santo Seríamos Símbalo Que retiñe Solamente Como algo Que se da Golpe Sencillamente No habría Cambios No había Transformación No había Conversión Sin el Espíritu Santo No hay Conversión Amén Entonces El hombre Sabía Que el hombre Que Dios Iba a usar Iba a ser Guiado Por el Espíritu De Dios Anótelo En algún lugar Entre las características De Elías Era que el Espíritu Santo De Dios Era que lo movía Era que lo guiaba Diga que el Espíritu Santo me guíe Que el Espíritu Santo me mueva Que el Espíritu Santo haga lo que Tenga que hacer Sabes Esta tarde Yo tuve una inquietud Y yo dije Señor Eres tu Porque Verdaderamente Tomé la decisión Y dije Esto viene De Dios Y no de hombre Y muchas cosas En nuestra vida Nosotros vamos a ser Dirigidos por Dios Y hay cosas Que nosotros Tomamos decisiones O hay decisiones Que nosotros Las tomamos Sin el Espíritu Santo Y después Nos dimos cuenta Que fuimos Nosotros Y no fue Dios No le ha pasado A nadie aquí Yo creo que a mí Me ha pasado Algunas veces No había Espíritu Santo Pero el hombre Que va a ser usado Por Dios Tiene que ser Dirigido Tiene que ser Llevado Tiene que ser Movido Por el Espíritu Santo Así es que Me gustó esto Porque el hombre Lo sabía Dice Ido yo El Espíritu De Jehová Te llevará Donde yo No sepa Y al venir yo A dar las nuevas Acá Al no hallarte Él me matará Y tu siervo Temía Jehová Desde su juventud Eso no iba a pasar Pero él pensó Que podía pasar No ha sido dicho A mi Señor Lo que hice Cuando Jezabel Mataba a los profetas De Jehová Que escondía Cien varones De los profetas De Jehová Cincuenta en cincuenta En cuevas Y los mantuve Con pan y agua Y ahora dices Tú ve y di a tu amo Aquí está Elías Para que él Me mate Y le dijo Elías Vive Jehová De los ejércitos En cuya presencia Estoy Que hoy Me mostraré A él Y encontré Que este hombre Sabía el propósito El hombre Que va a ser Usado por Dios Para restaurar Para levantar Para traer Un avivamiento Es un hombre Que sabe Que hay un propósito Hoy me mostraré Yo a Jehová Hoy perdón Hoy me mostraré Yo a Acab Que dijo Elías Hoy O sea Él sabía El propósito Por el que estaba Ahí Ve y haga Lo que tiene que hacer Le dijo Abdias Cuantos están Siguiéndome En este mensaje Este es un encuentro Del profeta Elías Con Abdias Un enviado Un criado De Acab Pero que temía A Dios Entonces Él dijo Cuando yo vaya Donde Acab Y le diga Que me encontré Con Elías Y cuando él Vaya a buscarlo Y no lo encuentre Me va a matar Pero Había un propósito Así que Acab Iba a encontrar A Elías Porque había Un propósito Ese día Tenía que mostrarse Acab Alguien diga Amén Cuando el hombre Sabe el propósito El hombre No tiene Miedo Porque sabe Que Jehová Lo mandó Yo estoy segura En esta noche Que Elías En ese momento No tuvo miedo Después se llenó De temor Después hubo Otras circunstancias En su vida Pero en ese momento Él estaba seguro Que tenía que hacerlo Diga Necesito conocer El propósito Para que usted Está en esta tierra Que va a hacer Para que lo llamó Dios Para que lo liberó El Señor Para que lo salvó Para que lo rescató Sabe Nos volvemos Muy críticos De todo Pero cuando entendemos El propósito Nosotros atravesamos La circunstancia Que se presente Oh gloria a Dios Alguien diga Gloria a Dios Atrás No se distraiga Que esta palabra Es para nosotros Mire Dios Te va a usar Para un avivamiento Pero para eso Tienes que saber Que hay un propósito Dios Hoy me mostraré Yo acá Dios te va a usar Para un avivamiento Dios no ha terminado Dios no ha terminado Iglesia del Señor Dios no va a usar Dios va a usar Este ministerio Usted es parte de Él Para un avivamiento Para una restauración Aleluya Para llegar donde Nunca nadie ha llegado Dígame Esta palabra Tiene que caer En un corazón Esta palabra Tiene que caer En un terreno Fértil Alguien tiene que decir Es a mí Que Dios va a usar Para llegar Donde nadie ha llegado Para tocar la puerta Que nadie ha tocado Dios me va a usar A mí Hoy me mostraré A él Hoy me mostraré A él Dijo Elías El propósito Claro Entonces Abdias fue a encontrarse Con Acab Y le dieron el aviso Y Acab vino a encontrarse Con Elías Y cuando Acab Vio a Elías Ve que no se fue No se escondió ¿Por qué no se fue Y no se escondió? Porque él sabía Que tenía que mostrarse Amén Y cuando Acab Vio a Elías Le dijo Eres tú El que turbas A Israel Y él respondió Yo no he turbado A Israel Sino tú Y la casa De tu padre Dejando los mandamientos De Jehová Y siguiendo A los baales Que tremendo Y Dios me mostró Ahí otra característica Peñiz Que el que tiene al lado No se duerma Si vamos a vigilar Hasta las 5 de la mañana Y son las 10 de la noche Y usted se está durmiendo No puede ser ¿Sabe qué? Me mostró valentía Hay que ser valientes El reino de los cielos Sufre violencia Y solo los valientes Lo arrebatan Hay que ser valientes Diga conmigo Me haré valiente Me haré valiente Enfrentaré A quien tenga que enfrentar Le diré a quien Le tenga que decir Hay gente que dice No, yo no voy a predicarle No, no, no Mire Hoy estaba en un almacén Haciendo un cambio Aquí mismo en Arreiján Y comencé a predicarle Ellos ya saben Que yo soy pastora Y estaban El administrador Del almacén Con dos De sus empleadas Tal vez van a escuchar Esta predica Porque les llevé A la página Donde están las predicas Después que le prediqué Yo misma Ahí en vivo Y en directo Le dije Si quieren Cuando están en casa O cuando tienen tiempo libre Escuchar Y comenzaron A buscar inmediatamente Para oír las predicas Y quedaron conectados En unas predicas Ahí Y yo dije Que tremendo Es ser valiente Cuando me monté Al carro Dije Gracias Señor Porque me hiciste valiente No tengo pena predicar No tengo pena Decirle a la gente Hablarle del evangelio Decirle las buenas nuevas Y él me hace muchas preguntas Y yo dije Señor me lo voy a ganar Para ti Padre Pero tal vez Tendré que enfrentarlo Tal vez tendré que confrontarlo Hay gente que nosotros Tenemos que confrontar Hay gente que nosotros Tenemos que decirle Mire necesitamos un cambio Usted que está aquí En esta noche Que está haciendo Para el Señor Mire A donde va a saber O a desarrollar Su valentía Sabe usted Si es valiente o no Para eso Tendrá que enfrentar Algunas cosas Mire yo lo hice hoy Y no sé cuántas veces Y cuando yo salí Del almacén Y me monté al carro Le dije Gracias Señor Porque me hiciste valiente Me sentía valiente Había predicado Había hablado Del Señor Había testificado Y los había dejado Allí con la palabra Aleluya Los había dejado Con un mensaje Para transformar Sus vidas Alguien tiene que decir En esta noche Tendré que confrontar A alguien Tendré que decirle A alguien ¿Sabe? El día martes Fui a predicar En En la entrega De De la comisión De la familia Aquí Fue aquí mismo En Arraiján En Fundader Cabecera Y estaba allí Y cuando yo estaba allí Estaban los magistrados Estaban los diputados Y estaba toda esa gente Importante Y todas las cámaras De televisión Y yo era la que abría El programa Orando Y dije Vengo De parte De Dios Y hablé Acerca de la familia Si Les prediqué No una predica Tan larga Como esta Pero si les dije Y al final Oré Y al final Les dije A nuestros gobernantes Que estaban allí sentados Que Dios les iba a pedir cuenta Y que oraba por sabiduría Y gracia Para que ellos pudieran hacer Lo que tenían que hacer Lo que Dios espera Que ellos hicieran Y yo dije Cuando salí de ahí También dije Soy valiente Me atreví Y así como cuando Les predico a ustedes Y después igual Los abrazo Cuando salí de allá La gente quería Tomarse fotos conmigo Y yo dije Epa Igual los abracé Y les expresé Mi amor ¿Sabe qué? Porque Dios nos llama A ser valientes El reino de los cielos Sufre violencia Usted tiene que saber Que Dios lo va a usar Y tendrá que enfrentarse Tendrá que confrontar Tendrá que decirle A la gente Lo que pasa Que yo no soy El que turbo a Israel Como dijo El profeta Elías Si no Lo que ocurre Es que tú Dejaste los mandamientos De Jehová Y seguiste a Baal Y por eso Están en esa condición Dijo Elías No soy yo El que turbo a Israel Si no tú Como rey Trajiste toda esta Toda esta crisis A Israel Y me pareció Que este hombre Era valiente Para enfrentar A este rey Que lo podía matar Lo estaba buscando Para matarlo Diga aleluya Diga gloria a Dios Que él pudo enfrentarlo Y dice envía pues ahora Y congregame A todo Israel Oh gloria a Dios Mire mandó Quedó mandando Al rey Quedó diciéndole al rey Lo que tenía que hacer Envía pues ahora Y congregame A todo Israel En el monte Carmelo Y los 450 Profetas de Baal Y los 400 Profetas de Acera Que comen De la mesa De Jezabel Que era la esposa De este rey acá Entonces acá Aquí Quedamos donde empezamos La lectura Entonces acá Convocó a todos Los hijos de Israel Y reunió A los profetas En el monte Carmelo Entonces Encontré Estas características Anótela Identidad Propósito Valentía Fe Que es el conocimiento Que él Tuvo Porque luego Él dice Que él va a ser El conocimiento De lo que a Dios Sagrada Dice Y acercándose Elía A todo el pueblo Dijo Hasta cuando Claudicaréis Vosotros En dos pensamientos Si Jehová Es Dios Seguirle Y si Baal Y tempos de él Y el pueblo No respondió Y Elía Volvió a decir Al pueblo Solo yo he quedado Como profeta De Jehová Más de los profetas De Baal Hay 450 Hombres Densenos pues Dos bueyes Y escojan ellos Uno Y cortenlo en pedazos Y pónganlo Sobre la leña Pero no ponga fuego Debajo Y yo prepararé El otro buey Y lo pondré Sobre la leña Y ningún buey Pondré debajo Invocar luego Vosotros El nombre De vuestro Dios Y yo invocaré El nombre de Jehová Y este es el reto El desafío Que le hace Al pueblo de Dios Pero también A los profetas De Baal Denle un aplauso Fuerte al Señor Y dice Y yo Y yo invocaré El nombre de Jehová Y el Dios Que respondiere Aleluya Por medio de fuego Ese sea Dios Y todo el pueblo Respondió Bien dicho Entonces Elías Hace algunas cosas Entre ellas Para que esto ocurra Y Dios responda Le da oportunidad Primero Aquellos profetas De Baal Para que ellos Preparen Su buey Para que ellos Lo pongan Como sacrificio Para que ellos Clamen a su Dios A ver si su Dios Responde Pero como su Dios No respondió Dios fue glorificado Alguien diga amén Alguien diga gloria a Dios Sabe No respondió El Dios de ellos Y dice Y dice la historia Que ellos prepararon El buey Y lo pusieron En el sacrificio Dice el verso 27 Y aconteció Al mediodía Que Elías Se burlaba De ellos Diciendo Gritate en alta voz Porque Dios es Quizás Está meditando O tiene algún Trabajo O va de camino Tal vez Duerme Y hay que Despertarle Y ellos Clamaban A grandes voces Dice que Se zajaban Con cuchillos Y con Y con Lancetas Conforme a su Costumbre Hasta chorrear La sangre Sobre ellos Pasó El mediodía Y ellos Siguieron gritando Frenéticamente Hasta la hora De ofrecer El sacrificio Pero no hubo Ninguna voz Ni quien Respondiese Ni escuchase Y el desafío Era El Dios Que responde Ese es Dios El Dios Que responda Ese será Dios Había un desafío Aleluya Y tal vez Ante la sociedad Tal vez Ante el mundo Como está Ante la crisis De identidad Que hay En el mundo En los hombres Estamos Ante un desafío Demostrarle A los hombres Quien es Dios Yo decía Dios mío Que la iglesia Reciba este mensaje Estamos Ante el desafío De enseñarles A los hombres Que hay un Dios Que responde Que hay un Dios Que es real Nosotros Igual que el profeta Elías Nosotros Debemos tener Las características Que este hombre Tuvo Para enfrentar A este rey Para hacer Lo que tenía que hacer No solo Enfrentó el rey Enfrentó al pueblo Le dijo Hasta cuando Claudicaréis En dos pensamientos Hasta cuando Tendrán sus pensamientos Divididos Hasta cuando Tendrán su mente Dividida Hasta cuando No serán radicales Mire hay que ser radicales Y enseñarle a los hombres En este mundo Que hay un Dios real Que hay un Dios Que responde Aleluya Y el dijo Voy a parafrasear Yo estoy segura Que el dijo Yo haré Que Dios responda Y yo quiero En esta noche Que alguien Tome esta palabra Y que se atreva A decir Yo haré Que Dios responda Yo haré Lo que tengo Que hacer Para que Dios Responda Yo haré Que Dios Responda Yo haré Que Dios Responda Iglesia Sabe usted Porque está aquí Esta noche No porque Le convencimos Usted está aquí Porque usted Es la respuesta De Dios A mi vida Usted Es la respuesta De Dios A mis oraciones Usted Es la respuesta De Dios A mis aflicciones Dice que irá Llorando Y andando El que lleva La preciosa semilla Pero volverá Trayendo Las gavillas Sabe Esperado Por tiempo Tener cultos Llenos Toda la semana Usted La respuesta A mi oración Tengo un Dios Que responde Mostrémosle A los hombres Que hay un Dios Que responde Elías Elías Dio la estrategia Elías Dio la estrategia Elías Fue el que dijo Hay un Vamos a hacer Un altar Elías Tenía conocimiento Le dije Entre la característica Del hombre Que Dios Va a usar El que tiene Que conocer Que agrada A Dios Elías Dijo Si hago Un altar Y oba Responderá Por medio Del altar Y oba Responderá Y oba Responderá Quiero Quiero decirle A los hombres A los hombres Y le dijo Que se acercaran Los puso De acuerdo Con él Aquellos Hombres Que no Tenían Palabra No tenían Palabra Para confesar Su condición Se acercaron Al hombre Que sabía Cómo traer A Dios Aleluya Cómo traer El fuego El fuego De Dios Cómo traer El avivamiento De Dios Cómo traer El fuego Santo Dice la Biblia Verso 30 Entonces Como el otro Dios No respondió Había un altar Para ese Dios También Pero no respondió Porque no existía No era real Y dice Entonces Dijo Elías A todo el pueblo Acercaos A mí Y Dios Me dijo Ese llamado Era para Acercarse A la voluntad De Dios Vamos a la vigilia Acercaos A mí Ah no Pero es la pastora Pues aquí Era Elías A gente que dice A mí me lo tiene Que decir Dios Vamos a la oración Hemos pasado Una semana De oración Usted vino Sabe Cuando yo iba El jueves En la madrugada Yo iba Bien Convencida Sabe Se llama Convicción Yo no voy A pedirle Nada Que yo no Hago Yo iba Manejando Para allá Cuatro y pico De la mañana Y mi pensamiento Vino Hay gente Que está orando En Agape Toda la semana Pero yo no Le voy a pedir A ellos Nada Que yo no Haga Está aquí Sabe Para qué Para tener Autoridad Y usted Se quiera Acercar A mí Estaba Elías Y Elías Después de Confrontar Al rey Confrontar El pueblo Y tener La estrategia Invitarlos A ellos Que lo hicieran Ellos Primero Llamó A los hombres Que era El pueblo De Dios Para que se Acercaran A él Y acercarse A él Me decía El Espíritu Santo Era acercarse A Dios Y cuando Uno se acerca A Dios Uno sabe Que Dios Existe Y eso Trae una Convicción De pecado Y uno Dice Señor Perdóname Cuánto Tiempo Me aleje De ti Cuántas Cosas hice Sin ti Yo creo Que cuando Se acercaron A Elías Comenzaron A arrepentirse Alguien Dígame Cuando Se acercaron Al hombre Que tenía Mire La autoridad Para hacer Los volver A tener Al Dios Como lo tenían Antes Ellos se arrepintieron Ellos se convirtieron Y ellos dijeron Vamos a hacer Todo lo que tú digas Aleluya Y eso es Cuando alguien Tiene convicción Y el pueblo Este de Israel Se acercó Y dice La Biblia Acercaos a mí Y todo El pueblo Se acercó No cuantos Nada más se acercaron Los viejos Los desahuciados Los que tenían Hambre Todos Diga conmigo Todo el pueblo Y yo dije Señor voy a fluir En esa unción Todo el pueblo Se acercó A Elías Él iba a restaurar Él iba a hacer Que Dios respondiera Pero el pueblo Tenía que ser parte Y dice la Biblia Que bueno es Dios Amén Porque Dios Nos regala Esta palabra Para nosotros Soy Y todo el pueblo Se le acercó Y él Número dos Arregló el altar De Jehová Que estaba arruinado Denle un aplauso Al Señor Esto se llama Restauración Anótelo en algún lugar Yo quiero Que Dios responda Habrá que arreglar Lo que está dañado Tendré que Restaurar Algunas cosas Alguien quiere Que Dios responda Que los hombres Vean que Dios responde Que Dios es real Entonces Habrá necesidad De restauración Elías Arregló el altar Que estaba arruinado Sabe Camino acá Escuchaba la entrevista Había un programa Están en Respiro Y Liberación En Osana Había un programa De entrevista Con las pastoras Que vinieron Y estaban hablando Acerca del peligro De no enseñarle A los hijos Y de toda la crisis Que se está viviendo Mundialmente Está la pastora Wanda Rolón Y ella fue Una de las mujeres Que luchó Contra todo esto En Puerto Rico Y está la hija Del pastor Eduardo Cañas También Y ellas estaban Hablando en un panel Con la pastora Dalis Y con Elizabeth Con la pastora Elizabeth Y esto Me llevó a pensar Que algunas veces Nosotros no sabemos Que hay que restaurar Y Así como nosotros Pensé yo Y ellas hablaban De los niños Que hay que ser Que tenemos Que instruirlos Y del testimonio Que tenemos Que darle Y todo lo que Hay que hacer En casa Si no queremos Que otro Le enseñe A nuestros hijos Educación sexual Habrá que enseñarle En casa Y yo pensaba Así como los padres Levantan tan temprano Los muchachitos Para ir para la escuela ¿Cuántos levantan A sus hijos temprano Para ir para la escuela? Y ellas tocaron Un punto importante Que era el altar Familiar Y allí Yo Lo uní O lo enlacé A lo que yo venía Pensando O lo que yo traía En mi corazón ¿Cuántos padres Levantan a los hijos Para tener un altar Antes de que sus hijos Salgan a la escuela A enfrentar un mundo Corrupto Y un sistema Corrupto Entonces Es una responsabilidad Si nosotros queremos Que Dios responda Restaurar ¿Qué altar? Yo dije ¿Habrá altar familiar? Y ella Una de ellas dijo No recuerdo cuál Pero una de ellas dijo Darle una palabra A ese hijo Antes que salga a la escuela Hacer una oración Con ese hijo Antes que vaya A enfrentar el mundo Y si esto pasara Todos los días En nuestra casa Hubiese respuesta De Dios Todos los días En nuestra casa Pero Elías Restauró el altar Y yo creo Que nosotros Debemos restaurar El altar Por eso yo quiero Que haya oración Aquí todos los días Porque aquí Hay un altar Para Dios En nuestra casa Debe haber Un altar familiar Pero también Debe haber Un altar privado Un lugar Donde yo me encuentro Con Dios Yo dije Cuando pensaba Meditaba Y bosquejaba Esto para tener Una lógica En este mensaje Yo dije Yo estoy en la red Global de oración Ese es un altar Para Panamá Y yo digo Para Panamá Y el mundo entero Ahí estamos orando Por las vidas Estamos orando Por la necesidad Por lo que el Espíritu Santo Nos pide Que oremos Y se está Restaurando el altar Pero hay altar Particular Un altar privado ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están los hijos? Que todos los días Las mamás Se levantan Los levantan Le hacen la merienda Los mandan a la escuela Algunas los llevan A la escuela ¿Cómo está el altar Con esos niños? ¿Cómo está el altar Con la familia? El altar en Israel Estaba destruido Por eso Él tuvo que restaurarlo Si usted no puede decir Amén No diga Pero lleve la palabra Examine ¿Cómo está? ¿Cuánta palabra Tienen los hijos? Yo veo a mis nietas Y yo le pregunto ¿Qué versículo Dieron hoy en la escuela? Porque está en una escuela Cristiana Pero qué bueno También sería Que nosotros preguntáramos ¿Y qué versículo Le enseñó la mamá hoy? Y no le dejemos Toda la escuela Ni le dejemos Toda la iglesia Ni a los maestros A un altar Con sus hijos Yo tuve la casa De un pastor En los Estados Unidos Y llegué Con una de Las familiares Del pastor Me fueron a llevar Y cuando yo llegué Había una reunión Y yo vi al pastor Como predicando Pero cuando miré Para allá Nada más estaban Los dos hijos Del pastor Y la esposa Y en la mañana Yo dije Tenían una reunión Así que yo me subía Al cuarto La habitación Que me habían dado Me dijo No teníamos Nuestro altar familiar Porque que tremendo Que ese pastor Le predica A toda su congregación Pero a su familia También Amén Hay gente Que quiere ser pastor En todos lados Y que quiere predicarle A todo el mundo Le predica a sus hijos Le llevó un versículo A sus hijos Les invitó a orar Les enseñó Que es la oración Le habló De lo que En el tiempo Usted debe hablarle A cada uno De sus hijos Antes que alguien Le hable afuera Este hombre Tuvo necesidad De restaurar El altar Porque estaba Destruido Y con un altar Destruido No iba a venir El fuego de Dios No iba a venir La presencia De Dios Dije que entre Las cualidades Y características Que encontré En la vida De este hombre Que él sabía Que necesitaba altar Un aplauso Al Señor Usted debe saber Que es el altar El lugar Que yo preparo Para encontrarme Con Dios El lugar Que yo preparo Que yo arreglo Para encontrarme Con Dios Entonces vaya Y mire Como está Su altar familiar No siga Sin hacer altar En su casa Con sus hijos No deje Que sea la televisión Que se lo ministre Sabe Hemos visto Una juventud Creciendo Que ya ni la televisión Le interesa Ya los jóvenes No ven televisión Como nosotros veíamos Todo es Teléfono Vaya mire Cuántos jóvenes Se sientan A ver una película Completa como antes Así que ya ni A la televisión Hay que tenerle miedo Porque en el internet Ellos van más lejos Que con una película No le de el teléfono Al niño Para que se entretenga Dice que los niños Pequeños Hay un porcentaje De riesgo De que esos niños Sufran adicción Antes que la generación Que está actualmente Por causa de que Los padres Para que los niños No les molesten Les pasan el teléfono Eso no pasa aquí Eso pasa en otro lado Y ya ni siquiera El papá Le tiene que pasar El teléfono El niño Le hace un berrinche Para que El papá Le dé el teléfono O se lo quita Al niño Al papá Y el papá Para no quedar en penita Dice que se lo da Pero ya el niño Sabe lo que él quiere Así que si Mis niñas Todavía quieren ver cómica Yo le digo Bueno vea la cómica Vamos a ver Cuál es de Dios Y cuál no es De Dios Está aquí Arregle el altar Mire todo lo que le he dicho Para decir Arregle el altar Arregle su vida espiritual Dele un aplauso fuerte Al Señor Y el fuego de Dios Va a descender Rápido Vamos rapidito Para terminar No queremos Nadie dormido En esta noche Dios es bueno La palabra es buena Dice tomó Doce piedras Y estas doce piedras Me revelan Un trato personal Y individual Con cada uno Dice doce piedras Representaban Las doce tribus De Israel Míreme Los jóvenes Quiero jóvenes Entendidos en la palabra Mi primera generación De esta iglesia Jóvenes que conocían La palabra Donde ellos se encuentren Si no están aquí Ellos tienen la palabra Sabe No puede rechazar La palabra No hay nada más Importante que la palabra Entonces La Biblia dice Que él para restaurar El altar Él tomó Doce piedras Que representaban Las doce tribus De Israel Eso significa Trato personal Dios es un Dios Personal Aleluya Esas piedras Componían ese altar Para poner ahí El sacrificio Era un buey Dice la palabra No era un cordero No era un animal Manso Era un animal fuerte Alguien dice Gloria a Dios El fuego de Dios Iba a descender Pero este hombre Estaba sacrificando Un buey Partiéndolo en pedazos Trabajó para hacer Ese sacrificio Gente que quiere Que el fuego de Dios Descienda Y no hacen nada Pásate una noche Con el Señor Entra en un ayuno Hace cuánto tiempo No ayuna Usted solo Hace cuánto tiempo Mire tuve un pastor En mi casa un día Y en la mañana Me paré a hacerle desayuno Y todavía estaba dormido Pero gracias a Dios No pequé En pensar que dormilón Dijo no es que me acosté A las seis Y yo dije Que le pasó No podía dormir Y me dijo No hice vigilia En su sala Y yo dije Aleluya Yo me convertí Al Señor Y yo hacía vigilia Sola Cuando había vigilia Me quedaba los viernes Pero cualquier día Yo hacía vigilia sola Y iba a trabajar El día siguiente Porque queremos Que el fuego de Dios Descienda Pero cuántos sacrificios Hemos hecho Cuántos güey Hemos matado Cuántos güey Hemos partido Este hombre Partió el güey No tenía que hacer Nada fácil Partir un güey Alguien diga Gloria a Dios Alguien diga Aleluya No fue un corderito Era un güey Y sabe que Tenía que hacer Que descendiera el fuego Para que ese güey Se consumiera No quemado Consumido Y yo dije Dios mío Ayúdanos En antes Que el Señor Me daba esta palabra Ayúdanos A ser de esa gente Que hace que el fuego De Dios Descienda Porque preparé El altar Como Dios Le gusta Aleluya Sabe el Señor Me dijo Hubo otra manifestación En la vida De este profeta Este profeta Dijo Hagan una zanja Y el Señor Me dijo Eso es fe Porque no había Necesidad De hacer la zanja Pero el dijo Hagan una zanja Hagan una zanja Alrededor del altar Hagan una zanja Y traigan cántaros De agua Mire todo lo que Este hombre pidió Y llenen Esta zanja Con cántaros De agua Para que cuando El fuego Descienda Aleluya Sabe si el fuego Es de Dios También Consumirá el agua Y eso fue Lo que ocurrió Eso dice La Biblia El fuego Consumió Todo lo que había En el altar Pero alguien Se preocupó Alguien dijo Hacer caos Vamos a preparar Esto como merece Para que Dios Descienda Hay gente Que no quiere Hacer sacrificio Hay gente Que no quiere Pagar un precio Y quiere que Dios Responda Sabe Yo espero Que esta palabra Le dure Para que usted Haga ese sacrificio Como Dios quiere Para que usted Se presente Delante Delante De Jehová Y usted Le diga Lo demás Dios va a Responder Pero yo voy A hacer Lo que tengo Que hacer Para que Dios Descienda Sabe Hay gente Que se le apagó El fuego Hace rato No hay Avivamiento No hay Avivamiento Pero no están Haciendo Nada Para que venga El avivamiento Yo he oído Tantos testimonios Para no querer Hablar solo De mí Pero la gente Se encierra Con Dios La gente Amanece Con el Señor La gente Se queda En la iglesia Orando No yéndose Más rápido Que ligero Mirando El reloj Atrás Y después Señor Responde Señor Ayúdame Nosotros Tenemos un Testimonio Había un Joven Hace algunos Años Atrás Tal vez Muchos Esos Años Fueron Importantes No que Estos no Estos también Pero fueron Importantes Para mi Vida De fe Porque yo Dije un Día Hay que Hacer Algo El hombre Se está Muriendo Está En coma El doctor Dijo Lo Indujimos A un Coma Porque si Él se Despierta Se muere Así que No hay Otra Solución Más que Un milagro De Dios Me dijo El médico Y yo Me vine Con esa Palabra Y dije Señor Que le voy A decir A los Niños Esta Era Mi 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 Tristeza Era que Tenía Hijo Chicos Yo dije Que le voy A decir A los Hijo Que te Lo Llevaste Y Después Un culto Así como Este Yo dije Pues Señor Nos vamos A quedar Quienes Se quedan Conmigo Y algunos Hermanos Así como Antes Dijeron Nos quedamos Y nos Quedamos Hasta mañana Hasta el Día Siguiente Y el Señor Lo sacó Del coma Inducido Lo sacó De todo De todo De todo Que está Vivo Está Vivo Está Vivo Sabe Por qué Porque Hicimos Algo Para que Dios Descendiera No Solo Para mi Vida Usted Puede Hacer Que Dios Descienda Para la Vida Estaba Restaurando El altar Estaba Arreglando Estaba Poniendo Las piedras Estaba Poniendo La leña Estaba Poniendo El fuego Y aún Estaba Poniendo La zanja Con agua La fe Para que Descendiera Sobre todo Israel Sabe Que hay Gente Que puede Causar Un avivamiento Para toda Una nación Para todo Un distrito Para todo Un lugar Para todo Un sector Para tu Propia Casa Aleluya Pero tiene Que hacer Algo Tiene Que hacer Algo Tiene Que hacer Algo Y Elías Oró Dice La Biblia Y cuando Llegó La hora De ofrecer El holocausto Se acercó El profeta Elías Y dijo Verso 36 Jehová Dios De Abraham De Isaac Y de Israel Se ha Hoy Manifiesto Que tú Eres Dios En Israel Y que Yo soy Tu siervo Y que Por mandato Tuyo He hecho Todas Estas Cosas Bendito El Dios De los Cielos Respóndeme Dije Que Dios Respondió A Elías Respóndeme Jehová Respóndeme Para que Conozca Este Pueblo Que tú Oh Jehová Eres el Dios Y que tú Vuelves A ti El corazón De ellos Recuerda Que había Un propósito Recuerda Que él Estaba allí Para traer Un avivamiento Porque ellos Estaban Claudicando En dos Pensamientos Era el pueblo De Dios Pero no Estaban siguiendo A Dios Así que Él necesitaba Que Dios Respondiera Por eso Él hizo Todo lo que Hizo Y Dios Respondió Entonces Verso 38 Cayó fuego De Jehová Y consumió El holocausto Anótelo Para los que Anotan Que consumió El fuego De Jehová El holocausto Diga conmigo El güey El güey Amén La leña La piedra Aleluya Oye El polvo Y aún Lamió El agua Que estaba En la zanja O sea Que el fuego De Dios No lo detiene Nada Viéndolo Todo el pueblo ¿Qué ocurrió? Viéndolo Todo el pueblo Se postraron Y dijeron Jehová Es el Dios Jehová Es el Dios Y como Resultado Porque el hombre Estaba en autoridad Y con respuesta De Dios Y con un pueblo Postrado Dice que Prendió a los Profetas De Baal Para que No se escapase Ninguno Y dice Y ellos Lo prendieron Y los llevó El día Al arroyo De Sison Y allí Los degolló Dios le dio La victoria Y Dios No dará La victoria Pero Dios Está buscando Hombres Con las características De Elías Para traer Ese avivamiento Y que Dios Sea glorificado Póngase de pie En esta noche Gracias Padre Por tu palabra Gracias porque Vamos a traer Avivamiento Aleluya Gracias Señor Gracias Alguien diga Gracias Señor Alguien pase aquí Al altar corriendo Venga No se quede En su puesto Y diga Señor Yo estoy aquí Yo quiero traer Un avivamiento Yo quiero Señor Arreglar el altar Padre